...real, porque si yo crezco un 2% pero en realidad estoy a un 12% de mi situación estándar, pues estoy malamente. Yo creo que es la situación en la que está este país. Las ayudas, pues... Me apena pensar que esto es lo más que se puede dar. O sea, creo y entiendo que el Gobierno ha dado el máximo. Habrá intentado. Oye, ¿qué es todo el dinero que podemos sacar de ayudas pseudo-directas? Porque decías, luego para cobrarlo. Pero, pues hombre, como sea como el ingreso mínimo vital, pues no lo va a poder cobrar nadie. Porque no habrá nadie con la capacidad administrativa, jurídica, burocrática, como para cumplimentar los requisitos necesarios. Pero bueno, ya llegaremos a eso, que me temo que será así, porque todas las medidas últimamente van en esa situación. Pero lo cierto es que entiendo, que es lo que quería señalar, que es el máximo. O sea, que es que no hay más. O sea, que cuando el Gobierno nos presenta este dinero, quiere decir, porque es que hasta aquí ha llegado. Porque no tiene una capacidad económica de dar más, lo cual se sostiene, evidentemente, con la deuda pública. Una deuda pública que, por cierto, que ya va desbocada y descontrolada ya, y no quiero decir, y tú más, pero quiero decir, que es que desde los gobiernos de Rajoy ya era un desastre nuestra deuda pública. Es decir, es que tenemos una capacidad para deber más de lo que somos capaces de producir desde hace décadas. Por lo tanto, es un desastre, porque no generamos nunca riqueza suficiente como para cubrir nuestros propios gastos. No hemos reconvertido nada desde hace un montón de tiempo. Y en ese desastre de no haber reconvertido ni reconducido nuestra economía desde hace mucho tiempo, gobierne, ¿quién gobierne? Porque no he ido a un solo plan de reconversión de nada, de ningún sitio ni de otro. Ni de trastocación, ni de recuperación, ni de cambio de modelo productivo, nada. Aquí lo único que estamos cruzando todos los dedos es a ver si pasa la pandemia, vuelve el turismo y volvemos a poner cañas. ¡Qué chapó, eh! Que viva el turismo, vivan las cañas. Pero estaría muy bien que alguien, alguien presentara durante un...